En la invasión Villa Liliana del municipio de El Copey, Cesar fue hallado muerto con heridas producidas por arma blanca Pedro Alfonso Alcalá Silva, de 54 años, más conocido como Josiaco. El hecho se habría registrado este domingo en horas de la madrugada. De acuerdo con lo relatado por testigos, el cadáver fue encontrado por miembros de la red de vigilancia, quienes patrullaban por el sector antes mencionado. Se estableció que, de inmediato, las personas que se percataron del cuerpo sin vida dieron aviso a las autoridades, quienes realizaron los actos urgentes. CNC Noticias conoció que Pedro Alcalá había salido de su casa a trabajar con la empresa que suministró el sonido y silletería en las fiestas del barrio Camilo Torres. Por esta razón, sus familiares no se explican cómo pudo ocurrir este lamentable hecho. Ante esta situación, sus padres piden a las autoridades una investigación para esclarecer el crimen. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.